¿Qué es el arreglo de la motoniveladora? El arreglo de calles, de tierra, o sea, porque muchas veces se nos resentía al tener la maquinaria trabajando para esas obras, se nos resentía arreglar las calles. Entonces vamos a tener dos equipos, que eso no va a resentir tanto el arreglo. Y en cuanto a las dos minicargadoras que llegan, nos va a permitir hacer mucho más rápido la recolección por ahí de residuos voluminosos. Que si bien nosotros siempre le pregonamos al vecino de que nos avise, de que no saque cantidades exorbitantes a la calle, tenemos el sistema de control con el Eric, estamos efectuando las multas pertinentes porque desde la Secretaría de Servicios Públicos siempre el permiso que hemos otorgado es de extracción a la vía pública de hasta un metro cúbico. Pasada esa cantidad, tenemos que coordinar, tenemos el servicio de bolquetes. Si en el caso de que no pudiéramos prestar el servicio de bolquetes, nosotros asistimos con camiones, con las herramientas nuestras. Pero instamos al vecino a que nos saque deliberadamente a la calle las cantidades enormes de escombros o de basura porque va a tener una sanción por parte del Eric y bueno, estas dos minicargadoras, en el caso que esto suceda, que permanentemente sucede, lamentablemente, bueno, vamos a tener una asistencia mucho mayor para poder limpiar mucho más rápido la ciudad, que es la premisa. Y más que nada en estos tiempos de lluvias donde esas cantidades tan grandes de escombros, de lluyos en la calle, nos complican los desagües. O sea, porque eso, el agua lo arrastra y va arrastrándose a los desagües. Después bien, tenemos que empezar a limpiar las bocas de tormenta o limpiar el canal de desagüe. Entonces, se nos va complicando la tarea. Estas herramientas nos van a permitir tener una labor mucho más rápida, mucho más eficiente. Respecto a lo que hablabas de limpieza, en la calle Córdoba, independencia, hemos visto que se han hecho como un escascado en Vigón, donde se desemboca la calle. ¿Hay algún tipo de plan especial? ¿Andes para esas calles? ¿Son calles que se muestran mucho más propios que el caso de la sanidad interreglar? Sí, yo te comento, en esa esquina está previsto hacer la intersección, hacerla bien a la intersección, porque siempre, lamentablemente, como desemboca el canal, se termina comiendo. ¿Cuál es el problema que tenemos? No es la época oportuna para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el remedio que tenemos? Ni bien termina de pasar la lluvia, nosotros vamos, lo arreglamos, tratamos de tirarle escombros, material más firme, que la esquina sea firme y no haya ningún peligro. La obra, que es una obra que va a encarar el ingeniero francés Chile año que viene, perdón, este año, es de concretar bien la esquina. Entonces, ya no vas a tener, haciéndole de hormigón, no vas a tener el problema de que se coma cuando el agua ingresa al canal. Lo que pasa es que, bueno, estamos en esta época de lluvias que no nos permite hacer esa obra. Sí, también, perdón, con las maquinerías nuevas, nosotros, al utilizar las dos palas, como decía el ingeniero, la pala grande nos va a quedar para sanar algo que para nosotros es importante, pero no lo vemos a diario, que es el vertedero a cielo abierto. Nosotros, cuando compramos la pala, la idea era esa, pero bueno, se utilizó todo el año lo que fue reducir los escombros y todo lo que pasó después del tornado. Vamos a poder tener esa pala y nosotros, con la motoniveladora nueva, vamos a tener dos motoniveladora para distribuirlos a equipos, un equipo de mantenimiento de calle, un equipo de obra pública propiamente dicho, que siempre tenemos la discusión de decir, ¿qué hacemos primero? ¿No es cierto? Si ustedes tienen una sola cámara y dos conferencias de prensa, y se complica, ¿a dónde vamos? ¿No es cierto? Y hay que tomar decisiones y se toman decisiones. A lo mejor tomamos la decisión equivocada en el momento que tomamos. Pero bueno, eso va a ser. Y la retroexcavadora la vamos a liberar también con estas dos palitas para poder utilizar. Nosotros tenemos un proyecto de hacer cloacas en la calle Corrientes, por eso no se hizo el adoquinado en la calle Corrientes, ya tenemos el proyecto probado por el Consejo. Vamos a empezar, una vez que pase esta época de lluvia, a hacer cloacas en esa calle, que va a beneficiar al Colegio San José, al IVAT, y vamos a terminar con esa calle que la salteamos un poco, la versión diciendo, dejate, no nos hiciste a nosotros el adoquinado. Pero había una razón y no disponíamos de equipo para hacerlo, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener los equipos y consideramos que vamos a ir mucho más rápido en esa tarea, en ese espacio, ¿no es cierto? Así que nos parece bárbaro poder decir, esta maquinaria nueva la vamos a destinar los que estaban haciendo una maquinaria más grande que no era necesaria, pero no teníamos otra. Ahora esas maquinarias grandes se van a dedicar, una al trabajo vial y la otra a lo que es el vertedero, que bueno, todos sabemos en el estado que está, no lo ocultamos porque es una realidad, una problemática muy grande que nos costó muchísimo, nos llevó muchísimos recursos y no pudimos hacer lo que nosotros pretendíamos. Hoy estamos trabajando y creemos que a partir de contar con la pala, 30 o 40 días seguidos en ese espacio vamos a poder mejorar muchísimo el espacio, más que una pala de casi 3 metros cúbicos que nos va a permitir movilizar todos los residuos.